No estamos en el glaciar, parece que estamos en el glaciar y estamos aquí en la FIT con Lucía, Lucía Schiavoni que está justamente representando a Hielo y Aventura en este stand maravilloso que estamos teniendo, inmerso, una experiencia inmersiva en el glaciar Perito Moreno. Lucía, bueno, felicitaciones primero por esto. Bueno, muchas gracias, estamos muy contentos, la verdad que la repercusión que tuvo la sala inmersiva fue espectacular, así que muy felices de traer el glaciar Perito Moreno a la Feria Internacional de Turismo. Bien, contanos la apuesta que tiene Hielo y Aventura en esta FIT. Bueno, como te contaba trajimos la sala inmersiva abierta que es una experiencia sensorial espectacular, la gente está alucinando con el lugar, así que estamos muy contentos. Por otro lado tenemos los Oculus de realidad inmersiva en donde la gente puede experimentar la experiencia del mini trekking y por otro lado tenemos Totems también de realidad virtual en donde pueden sacarse una foto realizando el típico brindis que hacemos arriba del glaciar. Viene también Hielo y Aventura con novedades, algunas ya presentadas, pero productos que en esta temporada fuerte, digamos, van a debutar. Exactamente, venimos con el mini trekking 2 que es nuestra nueva excursión, nuestra nueva propuesta que salió el año pasado, en la temporada pasada, que es una caminata arriba del glaciar, nos alejamos un poquito, nos metemos un poquito más hacia adentro y caminamos a una velocidad un poquito más ligerita, con un poco más de dificultad, te estás cursando una dificultad media alta y, bueno, se camina el doble de kilómetros en el mismo tiempo, así que hay que meterle pata, literalmente. Bueno, y después también está esa opción que ya lleva un recorrido, que es la, digamos, aquellos que quizás no quieren subir o, bueno, por su edad tal vez no puedan hacerlo, bueno, pero sí la experiencia de estar cerca y tocar ahí en la ciudad. Sí, exactamente, ese es el Safari Azul, también es bastante nuevita, tiene dos años, esa excursión es una navegación con desembarco en la playa, cruzando el brazo rico del lado argentino, se hace una caminata todo por la playa hasta llegar al ladito del glaciar y poder tocarlo con las manos, experimentarlo, sentirlo, así que es una experiencia muy, muy linda, tiene navegación también de 45 minutos y culmina con un brindis de licor de calafate espectacular. Si la contratan con transfer, también tienen la visita a pasarelas y, bueno, el transfer, por supuesto, guiado del hotel ida y vuelta, así que está buenísimo. Una temporada que se ve como, de acuerdo a lo que están midiendo acá, por ejemplo, en la FI. Estamos positivos, estamos, creemos que va a venir mucha gente, esperamos mucho público brasilero, pero positivos, positivos, cautos también, pero positivos, sí. Gracias. 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 Gracias.